Volvecemos desde las afueras del Hospital de Seguros Sociales, Pastor Oropés, en Barquisimeto, al centro occidente de Venezuela, donde las enfermeras han salido a protestar debido al bajo salario que dicen de vengar. Pudimos conversar con algunas de ellas y nos contaron las penurias por las cuales se están pasando. Hoy nos vamos todos a paro, todo el personal de salud, porque nos humillaron con ese sueldo que nos dieron. Por lo menos yo cobré 500 bolívares. Cuando pagamos pasaje, cuando una bolsa de jabón vale 5 millones, el pasaje tenemos que comprar el efectivo para venir. Y vemos pocas aquí porque quedamos pocas. En mi servicio éramos 8 enfermeras, al cual estamos laburando 2. Es horrible la forma de trabajo que tenemos. Si no podemos venir porque no tenemos plata, nos pasan una falta. Nos vendieron una bolsa de comida en 850 bolívares cuando cobramos 500 bolívares. Ya basta, ya no... Porque yo vivo en Caulares y para trasladarme para acá me tengo que venir en cola, porque es la única manera de llegar a mi sitio de trabajo. Me tengo que venir en cola, no me alcanza la plata, no puedo pagar los servicios públicos. Desde enero no pago los servicios públicos porque no me alcanza. Nos exigen, nos exigen, ¿verdad? Uniforme limpio, uniforme en buen estado, medias en buen estado. Y como usted puede ver, las medias nos cuestan 8 millones de bolívares. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nada más el puro jabón para lavar los uniformes. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Le hacemos un llamado al ministro de salud, al ministro de salud, al colegio de enfermería, que se pronuncie con nosotros aquí en esta situación que estamos viviendo. No es posible. Yo creo que se ha ido casi el 70% de los trabajadores a nivel integral en cuanto a médicos, enfermeras, camareras, técnicos y obreros en general. ¿Por qué se van de acá? Se van por los salarios tan bajos, porque no podemos vivir, ¿verdad?, con esos salarios que estamos ganando. Los que nos hemos quedado, nos quedamos por vocación, por amor al país, por amor al paciente y que somos pacientes en potencia, nosotros y nuestros familiares que aquí viven. Más del 70% del personal en general de este hospital ha renunciado por los bajos sueldos que devengan. Los que quedan dicen que es por compromiso. Ellos mantendrán la paralización de sus actividades, hasta tanto no reciban una respuesta por parte de las autoridades.